Cualquiera que visite internet con regularidad sabrá que no siempre hay sol y arcoiris. Noticia de última hora, internet es muy extraño a veces. Algunas cosas simplemente no se pueden explicar fácilmente y surgen algunos de los misterios más extraños que te dejarán intrigado. Oro de Fenn Esta historia tiene todos los ingredientes de una clásica búsqueda del tesoro, excepto que nadie ha completado esta búsqueda con vida, y probablemente nunca lo harán. Todo comienza con este tipo, Forrest Fenn. Fenn es un excéntrico multimillonario de 87 años que hizo su fortuna recolectando en su mayoría artefactos nativos americanos como si fueran de alguna civilización antigua mística, y no personas de la vida real cuyas cosas fueron robadas, pero estoy divagando. En 1988, a Fenn, que entonces tenía 58 años, le diagnosticaron cáncer de riñón terminal y le dijeron que solo le quedaban 3 años de vida. En lugar de, ya sabes, donar algunos de los artefactos a los museos, Fenn reunió más de un millón de sus preciadas posesiones, incluidos trozos de oro del tamaño de huevos de gallina, los metió en un cofre del tesoro de bronce y planeó enterrarlo en algún lugar en el desierto para ser encontrados después de que se haya ido. En un giro inesperado del destino, Fenn logró vencer el cáncer en 1993 y el plan quedó en suspenso, hasta que cumplió 80 años. Ese día, 17 años después, tomó el cofre de 18 kilos y 10 por 10 pulgadas en algún lugar de las montañas rocosas y lo enterró a una altura de unos 1524 metros. Por supuesto, una buena búsqueda del tesoro no es nada sin pistas, por lo que su siguiente movimiento fue escribir un misterioso poema de 24 líneas. Supuestamente contenía toda la información necesaria para localizar el tesoro. El poema se publicó con sus memorias autoeditadas, La emoción de la búsqueda. Y una vez que se corrió la voz a través de internet, la búsqueda comenzó. La búsqueda resultante del oro de Fenn no solo ha sido casi imposible, también ha demostrado ser mortal. Lo que comenzó como la estratagema de un anciano para tentar a la gente a alejarse de sus dispositivos electrónicos y al aire libre, se convirtió en una carrera mundial para encontrar el boleto dorado de Willy Wonka. Blogs, tableros de mensajes, foros e incluso un programa de YouTube dedicado a resolver el misterio surgieron rápidamente en línea. Lo que pareció un poco divertido para los detectives de sillón y los aventureros al aire libre, ganó una oscura reputación en enero de 2016, cuando Randy Villau, de 54 años, desapareció mientras buscaba el tesoro y fue descubierto muerto en las orillas del lago Cochite, Nuevo México, seis meses luego. En total, cinco exploradores esperanzados han perdido la vida en la peligrosa búsqueda para recuperar el oro de Fenn. A pesar de todo esto, Fenn se ha negado a suspender la cacería, incluso ignorando el consejo del jefe de policía de Nuevo México, quien destacó los peligros potenciales que representaba. Hasta la fecha, el tesoro enterrado permanece, bueno, enterrado. Aunque Fenn afirma que algunos exploradores han llegado a 60.9 metros, nadie ha visto la recompensa. De hecho, no hay evidencia de que el anciano de 80 años haya subido a la montaña con el pecho en la espalda en primer lugar. Y sin embargo, cada nueva muerte las apuestas solo aumentan. Por lo que sabemos, el oro de Fenn es solo la búsqueda inútil más elaborada del mundo, pero eso no impedirá que la gente lo busque. Alejémonos de las trágicas muertes por ahora, y en cambio, centrémonos en un pequeño misterio que de alguna manera se conectó a la conciencia colectiva de internet. Guiris y la tierra de Tha. La historia comienza el 21 de junio de 2017, cuando el comediante Nate Fernald publicó una foto de este pin en Twitter. Aparentemente, Fernald conexionó un montón de pines antiguos, pero este le llamó la atención. Aunque el personaje no era particularmente interesante o conocido, la extraña criatura peluda todavía le parecía inquietantemente familiar. En ese momento, conectar palabras claves relacionadas con guiris en Google no produjo prácticamente ningún resultado de búsqueda, por lo que quizás el pin fue solo una anomalía peculiar. Sin embargo, por extraño que parezca, Fernald pudo obtener más pines idénticos en eBay, y antes de darse cuenta, había acumulado una gran colección de los pequeños y peculiares tipos. Seguramente esto demostró que Guiris era un personaje que valía la pena producir en masa, en lugar de un simple hecho al azar. Pero había un problema, ninguno de los vendedores podía decirle a Fernald de dónde venía Guiris. Después de expresar sus frustraciones en Twitter, parecía que Fernald había llegado una vez más a un callejón sin salida. Luego, el 1 de agosto, alguien respondió al tuit de Fernald con otro artículo relacionado con Guiris, una hoja de calcomanías. Esta vez había una gran cantidad de personajes, no solo Guiris junto con el nombre genérico, La Tierra de Tha. Pronto, aparecieron dos hojas de calcomanías más en línea, una que mostraba a las mujeres de Tha, donde los sujetadores push-ups parecen ser obligatorios, y otra con un grupo de barbados y monstruos. Sin duda, esto fue evidencia suficiente para sugerir que La Tierra de Tha era una franquicia olvidada de los 80, ya fuera una caricatura, un videojuego, un juego de mesa o una serie de libros. Guiris tenía que haber venido de algún lado, ¿verdad? Incorrecto. El análisis de tendencias de Google incluso muestra que no había interés de búsqueda ni en Guiris ni en La Tierra de Tha antes del tuit original de Fernald. Extraño. Por supuesto, la gente de internet pronto se unió. También recordaron a Guiris, simplemente no estaban seguros de dónde eran. ¿Fue este un caso clásico de efecto Mandela? Internet había sido engañado colectivamente para recordar una franquicia totalmente olvidada, y lo más importante, que era Guiris. A pesar de tres años de investigación en internet, nadie puede estar 100% seguro de que La Tierra de Tha, o incluso si existía fuera de esta mercancía limitada. Esto es lo que sí sabemos, las hojas de pegatinas fueron hechas por la empresa de etiquetas adhesivas Denison, que desde entonces se ha convertido en Avery Denison y no ha ofrecido información real sobre el origen de las calcomanías. Sin embargo, Denison no fabrica pines, lo que significa que el pin de Guiris fue producido por otra empresa. Esto habría costado mucho más que las calcomanías, así que, ¿por qué molestarse en hacerlo si el diseño no se relaciona con algo con los fanáticos que realmente querían? Guiris también es el único personaje que se ha convertido en un pin, lo que sugiere que tenía un papel más importante que desempeñar, pero ni siquiera es el centro de la hoja de calcomanías. En última instancia, parece que hay más preguntas que respuestas con este desconcertante misterio de internet. La principal es... ¿Recuerdas a Guiris? Kate Jupp Kate Jupp es una youtuber que se unió a la plataforma en 2018 y ganó seguidores al publicar videos mukbang regulares en los que devora enormes cantidades de mariscos crudos frente a la cámara, excepto que nadie sabe realmente quién es Kate Jupp. Incluso su foto de perfil es solo una imagen de archivo aleatoria. Está bien, ella valora su privacidad. ¿Y qué? Según los superdetectives en línea, podría haber algo más siniestro en el trabajo aquí, y es suficiente para causar escalofríos. Incluso antes de que Kate Jupp se encontrara en el centro de la conspiración más candente de internet, algunos podrían decir que su contenido levantó algunas señales de alerta. En primer lugar, Jupp nunca habla en sus videos. De hecho, el sonido de masticación es lo único que escucharás. No es del agrado de todos. En segundo lugar, nunca vemos su rostro completo y parece usar algún tipo de máscara para los ojos en cada video. Así que tiene sus peculiaridades, pero estas no son las únicas cosas que despiertan sospechas. El 21 de junio de 2019, Jupp subió un video en el que se pueden ver moretones visibles en su brazo y un corte en el labio que antes no tenía. En el mismo video, Jupp comienza a tocar al azar el borde del cuenco del que está comiendo, que los detectives en línea interpretaron rápidamente como código morse y tradujeron como, necesito ayuda. Solo había una explicación lógica, que Jupp estaba siendo retenida contra su voluntad, muerta de hambre, y luego obligada a comer cantidades obscenas de comida por clics. Suena ridículo, lo sé, pero las pistas recopiladas por personas que estaban genuinamente preocupadas por la seguridad de esta mujer comenzaron a acumularse bastante rápido. A medida que los videos de Jupp ganaron más atención y Save Kate Jupp se difundió en línea, miles de detectives de sillón pusieron sus propios dos centavos sobre su situación potencialmente peligrosa. Aunque Jupp supuestamente filma sola, los espectadores afirmaron que siempre había alguien en la habitación con ella en sus videos. En un momento, después de que Jupp comienza a comer inusualmente rápido, la mesa se mueve como si alguien la hubiera pateado, mientras que en otros videos la gente dice que pueden escuchar a alguien que le dice fuera de la cámara que solo coma, que se apure o que coma más rápido. Aunque la propia Kate nunca habla en los videos, sí incluye subtítulos en la pantalla, pero estos solo avivaron aún más el fuego de la conspiración. Echa un vistazo a la forma en que escribe mayúscula aleatoriamente las letras de este título. ¿Es solo una coincidencia que las iniciales digan SOS? Seguramente había llegado el momento de que Kate Jupp respondiera a las acusaciones, y lo hizo, simplemente no como la gente esperaba. En un comentario, Jupp negó las afirmaciones sobre el código Morse y toda la teoría cautiva, pero los espectadores con ojos de águila aún no estaban convencidos. Muchos señalaron que el comentario claramente se había copiado de otro lugar. Incluso todo estaba escrito en tercera persona. Dos meses después, Kate Jupp subió otro video que tituló Estoy Viva. Ya sabes, como si las cosas no fueran lo suficientemente esbelosnantes. A pesar de incluir varios subtítulos en todo el video, solo escribe mayúsculas cuatro letras individuales, letras que por casualidad deletrean ayuda en inglés. Aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. Entra desaparecida Carly Goose, una niña de 16 años. Este adolescente de California desapareció misteriosamente en la madrugada del sábado de octubre de 2018. No se ha vuelto a ver desde entonces. ¿Qué tiene que ver esto con Kate Jupp? Bueno, los detectives de internet establecieron algunas conexiones asombrosas entre los dos al enfocarse en las características físicas de Jupp, principalmente su barbilla, nariz y sonrisa, que parecen inquietantemente similares a las de Carly Goose. Esto encaja perfectamente con la teoría de estar cautiva, pero hay un agujero en la teoría. Kate Jupp publicó su primer video seis meses antes de que Goose desapareciera. El 10 de noviembre de 2019, Jupp subió su último video hasta la fecha. A mitad de la comida pierde un diente y sigue como si nada pasara. Ni siquiera hay sangre. Esto llevó a algunos a especular que Jupp sufre de bulimia, lo que explicaría por qué sus dientes se pudren debido a los vómitos constantes. Hacia el final del video incluye una leyenda que dice, puedo morir en paz después de este bocado. Y así, Kate Jupp desapareció de YouTube, menos por ahora. ¿Qué piensas? ¿Es este un caso clásico de histeria en internet? ¿O Kate Jupp realmente esconde algo más siniestro? Finalmente veamos otro canal de YouTube que desató un misterio que dejó a los usuarios de internet rascándose la cabeza. WebDriverTorso. A pesar de su ominoso nombre, el contenido de este canal no es tan amenazante como parece. De hecho, todos los videos son prácticamente iguales. Alguna variación de bloques rojos y azules que parpadean sobre un fondo blanco acompañados de pitidos aleatorios. Difícilmente el contenido más emocionante. El canal se puso en marcha por primera vez en 2013 y rápidamente acumuló más de 80.000 de estos clips crípticos. Lo más extraño fue la frecuencia en la que se subieron y algunos se publicaron con 20 segundos de diferencia. Si bien la mayoría dura alrededor de 11 segundos, mi favorito personal, el piece de Resistance, son 25 minutos sólidos de rareza pura y sin adulterar. Cuando los ciudadanos de la red se enteraron de los extraños sucesos que ocurrían en WebDriverTorso, la carrera comenzó para descubrir quién o qué estaba detrás del canal y por qué tenía tanto tiempo libre. Las teorías iniciales eran tan vastas como parece. Después de todo, esto es internet, ya que la gente sugirió que los videos eran una campaña publicitaria elaborada, mensajes de espías codificados o una prueba de que los extraterrestres estaban intentando comunicarse. La verdad, lamentablemente, es más mundana de lo que imaginas. Aunque los esfuerzos por localizar al creador del canal no tuvieron éxito, el probador de software de Nueva York, Isaúl Vargas, vio uno de los videos en línea y los reconoció en una conferencia de automatización a la que había asistido un año antes. En la presentación, la firma británica JuView había explicado que necesitaban subir videos digitales de manera rápida y confiable, que probaron subiendo fragmentos cortos generados aleatoriamente en línea. Pero hay un giro. WebDriverTorso no pertenecía a JuView. A medida que el molesto fenómeno web capturó la imaginación colectiva de internet, la gente comenzó a notar extrañas anomalías en el canal, como este video aleatorio de la Torre Eiffel, que sobresalía como un pulgar adolorido. Luego vino la pista más grande de que algo más estaba en marcha. Los espectadores comprometidos notaron que el video titulado TMP-RKRL85 toma un giro bastante inesperado. Cualquiera con una conexión de acceso telefónico los reconocería como los inconfundibles movimientos del baile del propio Rick Astley. Así es, WebDriverTorso acababa de hacer un Rickroll al internet por completo. Y si ese no es el equivalente al siglo XXI a dejar el guante, no sé qué es. El bloguero italiano ZogueroVentuno merece una medalla por su trabajo para resolver el rompecabezas. A través de una investigación seria en internet, Ventuno descubrió que el canal pertenecía a una red de cuentas llamada YouTube Upload Test Partner Torso. Una cuenta de Google Plus asociada con esta red llevó a Ventuno a una página de Facebook vinculada a que pertenecía a un empleado de Google llamado Matei Grover, que casualmente se menciona en los comentarios del clip de la Torre Eiffel. De repente el juego terminó y Google emitió un comunicado confirmando que WebDriverTorso no era más que un canal que usaban para controlar la calidad de carga. Sin extraterrestres ni conspiraciones, solo Google riéndose con internet sobre un misterio totalmente accidental. Touché Google. ¿Conoces algún otro misterio de internet que deberías revisar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias por ver el video.